Quiero ofrecerte, Señor, este pan y este vino que son entregados ante tu altar, oh, Señor, ante ti. Quiero entregarte, mi Dios, mi vida y mi corazón. Ofrenda agradable para ti, oh, mi Dios, mi Jesús. Mi pan, mi vino, todo, todo te lo doy. Mi voz, mi amor, todo te lo entrego. Mi pan, mi vino, todo te lo entrego. Amén. Amén. Amén.